hola qué tal parceritos y parceritas el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo estamos en milche y parceros y parceras aquí venden unas malteadas supremamente monstruosas parceros y parceritas mejor dicho vamos a ver qué tal es la experiencia acá no me están promocionando ni nada no me están dando ningún descuento ni nada les daré la opinión de este lugar así que acompáñenme en esta aventura el día de hoy que vamos a comer algo supremamente grasoso y síganme los buenos bueno ya estamos aquí con mi novia y la vamos a meter a este menú que está en mel y pico m m oreo bueno vamos a ver nuestra opinión personal bueno amorcito meterle rico ahí bueno bueno vamos a buscar aquí ya en guita mesa nos llega el batido pedimos un batidito enorme porque comida de sal no había parceros y parceras primero no hay que ponerle a ver a ver qué hay que ponerle encima qué ya mejor dicho te vas a ver ¿Cómo fue, amor? ¿Cómo fue? No, tramposo. Me lo has dicho. El que pierda paga la cuenta. No, no se puede hacer eso. ¿Qué cosa? No se puede hacer eso. ¿Cómo así? ¿Qué pierda paga la cuenta? Mejor dicho, pillen la caja acá. No, pero gira completa. No, tan facilista ya lo vi. La que toca tiene que sacar. Bueno, la que toque tiene que sacar. ¿Y qué va? Sí, es muy duro. Bueno, la que toque tiene que hacer. Vamos a ver otra. ¿Sas quedas? ¿Sí? como acá has teado, ahora sacas 4 no pues bueno amorcito tú puedes, tú puedes piensa bien, piensa bien, piensa bien, piensa bien esta despección que va generada ahora mismo es que ya no sale, no, no importa la salta o saca una del medio gracias gracias no, y esta trampa aquí, ¿qué? con una sola mano es que no sale mi amor no sale en serio esta es otra de arriba, porque estamos viendo la oportunidad a la vista si, con una mano trampa saca dos, ya me salió saco las dos, una vez no, no, no tengo un futuro ganador se hackeo ahora se hacae ya se hackeo ay ay llega, 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 llega llega, llega llega toca caer otra más ¿y por qué? si ya se hackeo dos no, ya se hackeo dos también ya, empate empate, empate ah no, la colcoma, la colo que la vi no, así se pone no, no, si no se pone no, así se pone así se pone está temblando bueno el que pierda la penitencia el que pierda la penitencia el que pierda la penitencia no completa no completa creí que la iban a traer completa con con de todo con media cura de covid ¿qué? con media vacuna ve ve vea como le brillan los ojos vea como le brillan los ojos vea amor te va a dar el privilegio ya que cumplimos nuestro primer semestre juntos entonces te va a dar el privilegio me guiamos me va a quitar este moral vea de que le des la primera probada espérate, dale, dale ¿a los qué? ¿cuál les falta? pero aquí nos falta como un pitillito ah no, de verdad bueno mi amor, vamos a hacer la de la dama y el vagabundo ah mi amor, pero bueno agarre ya lo podemos comer con él ya lo podemos comer con él bueno parcerito y parcerito dale dale el líquido ya está tan rico ¿a qué sabe? ¿alado? 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 ¿alado no? no como alada pero con leche sí, está muy rico como un barquillo pero si, esto es como amor esto es como... ¿no se llama eso? como un buen amor bueno, vamos a hablar un poco de tu sueño mi amor ¿cuál es tu sueño? bueno o sea, si yo estaba como... un ligero o sea, yo como activo al pitillito bueno, uno de mis sueños es principalmente montar como un negocio uno no mucho pero principalmente iniciar con algo como de este tipo de mateadas con relleno de chocolate de Nutella de Oreo de fresa tener bastante variedad pero primero empezar cosas así muy ricas pero que a las personas también le llame la atención porque como muchas personas como mi novio le gusta más como más los los helados entonces hay que tener variedad para el culo y muy bien me gusta más los helados y estoy acabando con todas las mateadas mmm ¿sabes esto no? mmm bolita de chocolate mmm uy amor, eso está muy duro y vaciado el dulce mmm pero vamos a esperar que vengan porque en realidad está muy muy, 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 muy dulce muy dulce muy delicioso mamá una buena yo vi más como de cappuccino así como más tipo café sí 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 es el café café mmm 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 yo sabía que ibas a poner esa carne bueno esto fue mil seis parceros y parceras martilladas monstruosas monstruosamente grandes y dulces y dulces y dulces si les gusta dejen su like comenten compartan suscríbanse apertan esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y continuamos probando esto esta malpiadas de milkshake de M&M's sí no 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 a mi no no Para que demora de una al instante. No, pero sí, bastante dulcesita, parcero. Hubiera preferido una hamburguesa. Pero la gracia era probar algo diferente. Sí, pues la gracia era probar algo diferente, parcero y parceras. Ahora en el baño, ¿quién me va a aguantar? No, ya, por favor. Ahora es que nos aguanta en el baño, mi amor. La desparatación en el baño. La desparatación en el baño, yo. La desparatación. La desparatación. Mi novia me va a agarrar metiéndole unas shots a esto. Está muy engorroso. Definitivamente, todas son así. Estoy seguro que todas son así. Entonces ya saben, nuestra opinión personal. La verdad es nuestra opinión personal. A uno de pronto haya que le guste muchísimo el dulce. A otros tal vez no tanto, pero pues... queríamos probar algo diferente. Y ya la siguiente comida que vamos a probar, así bien melítica, va a ser M, WTF, el perro gigante. Nos vamos a comer el perro gigante, mi amor, que ya llegamos a la meta. Ya llegamos a la super meta, parcerita. Oye, el parcerito había dicho que ya te iba a comer. No me grabaste. No me grabaste. Ya, ya. Parcerito y parcerita, ya llegamos a la meta. El perro gigante y la chiquita gigante. Entonces vamos a ir a probarla lo más pronto posible. Solo aquí en Dalitán. Así que métanle rico. Yo voy a acabar esto aquí con mi novia. Y nos vemos en otra ocasión. Dale like, comenten, compartan este video. Suscríbanse para que vean, pues, en realidad, cómo es la manchial. Cómo es la manchial de aquí. Y nada. Nos vemos en otra ocasión. Bendiciones y hasta luego. Amor, tú estás segura que tú quieres un puesto de malteada. Pelas. Pelas. Pelas diferente. Diferente. Hamburguesita. Es que con variedad. Claro. Porque es que... Ay, no, ya. Sígueme mi novia. Sígueme mi novia. El verdad de esta ronda fue por aquí la viscán. Mira cómo está el rojo haciéndome creerle que yo soy también de Pepsi. Mira, la gorra está completita. No. La gorra está completita. Ahorita me tocó renovar toda esta tarde. No, mentira, parcero. Parcero, mi novia perdió y le tocó pagar la cuenta. Y miren, o sea, no. Venga la que no. Yo no perdí. Usted perdió. A ver, por favor. Mira. Uy, uy. Perdí su amor. Bueno, mi amor, te toca pagar la cuenta. Bueno, parcero, para que no quedara el juego inconcluso porque no quisimos jugar más. Y aquí ya quedó todo. Entonces, bendiciones y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!